En torno a este tema me acompaña Don Hugo Maldonado, el presidente del CODE. Don Hugo, ahora en una granja penal ha habido un amotinamiento, esto en Danlí, después de que ya la policía militar del orden público tomara el control de los centros penales, aún así continúan y ahora pues en este centro penal, ¿qué es lo que está sucediendo? Es que hay situaciones que la sociedad desconoce de los centros penitenciarios. Su cotidianidad y sobre todo cómo se sobrevive al interior de ellos. Si nos vamos a Puerto Cortés, a Progreso, bueno Progreso hasta se inunda pues el centro penitenciario. El centro penitenciario de Puerto Cortés, por ejemplo, Dios no lo permita, en un incendio o en un amotinamiento morirían muchos de ellos. Hay muchos centros penitenciarios que deben de ser transformados. El mismo centro penitenciario de Olanchito que visitó la primera, la doctora Yulisa Vianueva y se dio cuenta en las condiciones en que duermen o viven los privados de libertad. Hay otros centros como el de La Esperanza, por ejemplo, que se acaba de dar también la requisa. A esos centros penitenciarios hay que reformarlos porque si no seguirán siendo centros de atención en este tipo de casos, como por ejemplo, este tipo de reyertas, este tipo de amotinamientos o de cortos circuitos al interior de ellos. Hay dos, bueno, hay algunos, en este caso el portavoz había mencionado de que podría ser una reacción después de que la policía militar tomara el control y otros, también otros sectores afirman de que la capacidad de estos centros penitenciarios son arriba del 300%. Es correcto, el aglutinamiento de los centros penitenciarios realmente es una problemática muy sentida en cada uno de ellos. Aparte de eso, el alambrado, ahí son unos nidos de patastera, como se le conoce, en donde fácilmente se hace un cortocircuito y la necesidad de salvar su vida se convierte en un amotinamiento. Hay dos a cuatro heridos al interior del centro penitenciario, es la información que manejamos también nosotros y que sólo dos fueron trasladados al hospital cercano. Entonces, esperemos que esto no continúe en ningún otro centro penitenciario, porque la verdad es que se tiene que hacer una operación de reconstruir cada uno de estos centros penales. El DS de Tela nos preocupa enormemente por el hacinamiento, por la mora judicial que hay, a pesar de que están saliendo muchos privados de libertad, pero inclusive hasta en las cárceles denominada La Tolva y Lama y Siria hay un amotinamiento, perdón, hay un aglutinamiento de personas y de seres humanos que realmente deja mucho que desear. Entonces hay que hacer los nuevos centros penales. Bueno, pero tampoco estoy de acuerdo con el del cisne, sino que buscar otros lugares adecuados en donde no se le dificulte ni al Estado, ni a los privados de libertad, ni a los familiares de los privados de libertad. Muchísimas gracias. Don Hugo Maldonado, presidente del CODE, mencionando importantes declaraciones acerca de este nuevo amotinamiento en la granja penal de Danly. Este es el informe desde San Pedro Sula. Evangelina con usted a los estudios.